Y hasta aquí llega el resumen semanal con toda la actualidad en la máxima categoría del Balonmano Femenino Español. No olvides consultar en la página web de la Real Federación Española de Balonmano la guía de la División de Honor Femenina con todos los datos y estadísticas de todos los equipos. En el próximo capítulo de Guerreras DHF regresamos con más goles, más paradas y, sobre todo, más Balonmano Femenino. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Let's go now, set the vibe free and Come closer, wind it with me and Take it high and move your body and Follow me, follow me right now Let's loose and let it go deeper Off the recta, way off the meter Five going straight from your speaker Follow me, follow me right Become so big and heavy See my sound so cool and deadly They can't stop us, they ain't ready Follow me, follow me right now Won't stop, we got the vibe now They so big, we knock them right down All your hype can't get them hyper Follow me, follow me right